Este mundo ha perdido la paz No entiendo qué piensas allá Donde todo es dolor y maldad Tus amigos muy lejos están hoy Todo es hipocresía Vives angustiado Andas extraviado Señor al de mí Un instrumento de tu paz Señor al de mí Un instrumento de tu amor Yo quiero subir al monte Al tope de la cima Yo quiero gritarle al mundo Que Cristo es amor Yo quiero gritarle al rico Yo quiero gritarle al pobre Yo quiero decir que amigo Que Cristo es la solución Yo quiero gritarle al rico Yo quiero gritarle al pobre Yo quiero decir que amigo Que Cristo es la solución Tú amigo Tú que estás solo en esta vida No tienes nadie quien te entienda Quien comprenda Cuál es la situación Cuál es la situación Tus amigos Muy lejos están hoy Todo es hipocresía Y desangustiado Andas extraviado Y desangustiado Señora al de mí Un instrumento de tu paz Señora al de mí Un instrumento de tu amor Yo quiero subir al monte Al tope de la cima Yo quiero gritarle al mundo Que Cristo es amor Yo quiero gritarle al rico Yo quiero gritarle al pobre Yo quiero decir que amigo Que Cristo es la solución Yo quiero gritarle al rico Yo quiero gritarle al pobre Yo quiero decir que amigo Que Cristo es la solución